Bueno, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes, gracias por estar aquí en la entrevista para ser consejero hospital de este instituto. Mi nombre es Álvaro Muñoz Pedraza, soy consejero electoral y el propósito de esta entrevista es conocer tu experiencia laboral y evaluar tus competencias para ocupar el cargo. Entonces, tiene una duración de 10 minutos, ¿también qué haces concreto en tus respuestas para poder abarcar todas las preguntas? Y necesitamos ser que empezaras con tu historia académica y profesional. Sí, académica, bueno, desde la UABC, entré en el 2008 y salí en el 2015 en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la Cárdena de Diseño Industrial. Bueno, ya que egresé, bueno, cuando estaba en la escuela, fui como seleccionado para trabajar en mi colación con Nissan de Ciudad América. ¿Con quién? Nissan. Y de ahí me llamó mucho la atención con lo que es la ilustración. Entonces, ya que egresé, tuve algunos trabajos, solo que ahí no los puse porque en la página no supe dónde incluimos. Entonces, trabajé, bueno, más que nada con el papá de una amiga, que es arquitecto, realizando diferentes presentaciones utilizando Photoshop, que es lo que me quería especializar. Después trabajé con mi familia, haciendo diferentes tipos de muebles, diferentes tipos de prototipos, ya sea como tal vez un molde para hacer un jabón, muebles para libros. Y en el 2017 de septiembre, agosto, entré a Vizcaya Diseño de Modas, que actualmente estoy dando clases ahí, en la materia de diseño digital de la moda, 1, 2 y 3. Después de eso, entré en enero del 2018 a la UBC, a la facultad en la que yo entré, a la carrera que yo desemuelvo, dando la materia de diseño gráfico. Igual, la materia es utilizando el programa de Photoshop e ilustrador para poder generar diferentes ideas, diferentes propuestas y poder llevarlas a cabo. ¿Tienes experiencia en materia electoral? No. ¿Por qué te interesaste en esta convocatoria? Bueno, primero, una amiga me comentó que estaba esta opción de poder participar, y dije, ah, bueno, pues, no sabía que, había escuchado que se puede participar, pero no sabía que era como una tipo de convocatoria en la que seleccionara a personas con ciertos estándares o ciertas habilidades y capacidades. Y dije, ah, ok. Y luego, pues, como ya entré en la ausencia, pues, me estaba interesando más como que puedo participar, que puedo aportar. Porque mi carrera es diseño industrial, y siento que, por lo menos en el, o bueno, por lo menos en Baja California, no son otras partes, puede estar muy involucrado en lo que es el gobierno, o en el sistema en sí, en cómo solucionarlo, en cómo arreglarlo, cómo mejorar el sistema, cómo, pues, hacer que, no sé, que todo sea más funcional, ¿no? ¿Y por qué quieres ser consejero industrial? Porque, bueno, o sea, he tenido algunas ideas ahí respecto a cómo puede estar el sistema de, supongo, en las votaciones. A veces veo las cartillas que usan, que tienen muchos colores, mucha tinta, tal vez cuesta mucho dinero, entonces, tal vez, bueno, no intentar, sino desarrollar con ingenieros, porque yo no me dedico a desarrollar lo que son aplicaciones. Tal vez, de alguna manera, de reducir costos, o tal vez, en los procesos, estos días es como que muy malo, ¿no? Por eso se prolonga mucho lo que es, pues, los horarios, ¿no? Se trasladaron. Pero, tal vez, tratar de mejorar o dar sugerencias, ¿no? De cómo mejorar el sistema. Bueno, ¿conoces las funciones y atribuciones que tienen los consejos distritales? Pues, me imagino que son los que se encargan de, pues, se juntan y se ponen a adelgazar respecto a qué es las personas, ¿no? Qué es lo que tienen que realizar para poder llevar a cabo alguna elección o alguna cosa dependiente relacionada a la zona, ¿no? Bueno, ¿tienes, digamos, una experiencia profesional en donde has estado bajo presión y por parte de un tercero te haya buscado que cambiaras tu decisión o que tomaras otra decisión? Pues, no tan así, pero, por ejemplo, en mi carrera de diseño, constantemente uno plantea ideas, saca cotizaciones y saca presupuestos. Entonces, el cliente o el jefe siempre trata de sugerir diferentes cambios, pero uno le plantea, pues, que esos cambios no son factibles o que no son adecuados. Pero, en sí, nada que se distorsione en lo que es el área de diseño. Y, en profesional, no tengo algo con algo raro que me diga que hay que cambiar de opinión, ¿no? ¿Participas en alguna organización de la sociedad civil? No. Bien. ¿Tienes vínculos partidistas? Pues, una, bueno, la esposa de mi hermano, su papá estaba en un partido, pero, pues, él ya falleció. Pero tú directamente. Ah, no. No perteneces a esa misma parte. Bueno, he escuchado las leyendas urbanas de que a veces nos meten en, así, ¿no? Que agarran como un partido. Mucha integración. Sí. Pero no. De vida, de masa. Este, tienes, no, no es leyenda urbana. Este, tienes, en tu experiencia profesional, tienes alguna, alguna anécdota que me puedas platicar respecto a, digamos, a que te hayas tenido que enfrentar a la solución de un problema, pero que hayan tenido que intervenir más personas para hacerlo de manera colegial y llegar a un acuerdo y tener un, tener un consenso y hacer un acuerdo para solucionar el problema. Pues, sí, bueno, en la carrera de diseño industrial es nueva y están planeando, están haciendo, bueno, desarrollando otra vez el plan de estudios. Entonces, entre todos los maestros nos juntamos para, para dialogar, para quitar, quitar materias, incluir maestros o hasta casos de despedir maestros. Pero también en el área profesional, bueno, así se habla como docente, ¿no? Pero en el área profesional, pues, siempre está, pues, es diseño, ¿no? Así que todos los proyectos están relacionados a estar en un grupo de personas que están, el que pone el dinero, el que pone, el que va por el material, el que hace todas esas cosas. Entonces, creo que en lo que se relaciona en estar de juego con muchas personas, creo que puede decir que todo el tiempo. Pero si tuviera que dar un ejemplo, una vez hicimos un letrero para una secundaria, entonces estábamos diciendo cuál era la posición del lugar o cuál era, cuál era el diseño de los elementos que tenía que tener el letrero. Y ahí se hizo unos debates intensos porque unos tenían unas cosas, otros tenían otras cosas, pero ahí al final, pues, todo, al final, el que tenga la mejor propuesta, pues, lo acepta el otro. Entonces, es como cuestión de aceptación. Esas son cuestiones de diseño, ¿no? No sé si tienes algo más que agregar, si quieres agregar algo para concluir la entrevista. No, con lo más, sería interesante conocer cuáles son esas partes en las que, pues, mi profesión de diseño industrial se puede involucrar, ¿no? Bueno, este es uno de los, tal vez, puntos iniciales en los que me estoy metiendo en lo que es la cuestión de gobierno. Pero en mi carrera de diseño industrial, bueno, la parte que me toca a mí, que es la utilización de programas digitales, veo que, bueno, esto ya es como de las escuelas, ¿no? O sea, sé que no tienen nada que ver, pero se puede utilizar en diferentes profesiones. Y es lo que trato o quiero plantear aquí, ¿qué puedo aportar con mi carrera, que tal vez es nueva, que involucra el diseño, que involucra hacer las cosas que sean factibles? Y, pues, supongo que, no, no. Bueno, pues, te agradezco mucho que hayas asistido en la entrevista y te deseo mucho éxito en la siguiente tarde. Ok, gracias. Nos vemos.